5.05 horas subo, un maremoto con magnitud de 7.5 en escala de Richter, origina de un gran tsunami en las costas de Wapu, Hawaii. Centro de Advertencia para Tsunamis del Pacífico. Atención todas las estaciones, alerta ante la presencia de un tsunami en la Isla Mayor y en las islas de Maui, Lanai y Oahu. Esta advertencia está basada en un terremoto con una magnitud de 7.5 cerca a Kailua, Kona. Hora estimada para la llegada del tsunami. Se deben tomar medidas para proteger la vida y las propiedades a lo largo de toda el área posterior. Tsunami, una mortal. Tsunami, una mortal. ¡Mira esto! Podría ser esto, ¿verdad? ¿Realmente podría una hora gigantesca amenazar las playas de Hawái? Hay algo ahí afuera que amenaza a los litorales en todo el mundo. Es una de las fuerzas menos entendidas de la naturaleza. El tsunami. Con frecuencia vemos huracanes y tijones provocar marejadas más violentas que las causadas por la marea normal. Pueden inundar comunidades que se encuentran en la parte baja de la costa. Pero por peligrosas que puedan ser estas tormentas, no son las peores de todas. Los verdaderos monstruos son los tsunamis, inesperadas olas generalmente producidas por alteraciones submarinas tales como maremotos. Pueden recorrer todo el océano y tragarse ciudades enteras. Pueden ocasionar decenas de bienes de muertos. A lo largo de la historia los tsunamis han ocasionado legendarios desastres. Recorriendo las costas de casi todos los océanos y mares. Sin ningún aviso y sin misericordia, las olas asesinas han golpeado una y otra gruesa. Y los tsunamis son tan misteriosos como mortales, porque muy pocos han sido observados por los científicos. Esta extraordinaria cinta fue firmada en 1952 en las islas Kuraelis, en la costa del Pacífico Norte de la entonces Unión Soviética. Un típico tsunami se movía a tierra adentro como una marea ascendente, pero con mucha más velocidad y fuerza. Afortunadamente solo ocasionó daños menores, y no hubo muertes. Pero los tsunamis pueden causar catástrofes. En el último siglo de la muerte, más de 50.000 personas se causaron los tsunamis. La mayoría sabía muy poco o nada al respecto. Incluso muy pocos tenían conocimiento del peligro. Pero para las personas en las costas del Pacífico, los mortales tsunamis no son eventos extraños. Porque viven en la parte de mayor actividad sísmica del planeta, un área atravesada por zonas de terremotos y llena de volcanes. Por eso nos sorprende que la gran mayoría de los tsunamis ocurran aquí. En medio del Pacífico, las islas hawaianas se encuentran aisladas y expuestas. Sus habitantes no son, para nada, ajenos a los tsunamis. Pero algunos de ellos están muy atentos al peligro. El Dr. Walter Dudley es el director de ciencia marina en la Universidad de Hawaii en Hilo y un experto en sur. Tendremos una pequeña introducción de seguridad. Hoy está realizando una de sus clases de snow. Pero primero unas palabras de su teléfono. Bien, muchachos, escuchen todos. Estamos tan solo a unos 90 kilómetros del epicentro de dos de los más grandes terremotos que hayan golpeado jamás esta isla. En ambos casos originaron grandes y destructivos tsunamis. Las olas se demoraron unos 10 minutos para llegar aquí y tenían entre 3 y 5 metros de altura. Entonces, si están ahí en el arrecife y sienten un gran terremoto, abandonen el equipo, salgan del agua y vayan a la playa lo más rápido posible. Bueno, que todo salga bien. Se clasifican entre los fenómenos naturales más catastróficos. A diferencia de otros, como los huracanes, no dan aviso alguno. El clima sigue igual. No se siente que la Tierra se sacuda. Puede ser un hermoso día y luego de repente el océano puede aparecer en la playa a una altura de 10 metros. En 1946, en las islas hawaianas, registramos un tsunami de casi 18 metros de altura que provenía de las Aleutianas. En la era prehistórica, las olas podían alcanzar alturas de más de 300 metros. Hilo ha sido azotada por tsunamis desde su origen, pero fue realmente en 1946 cuando se desarrolló el centro de Hilo que tuvimos un tsunami muy, muy grande. En 1946, después de cuatro años de guerra, los hawaianos pueden descansar. Por fin, sus paradisíacas islas están a salvo de ataques. Pero a más de 3.000 kilómetros de distancia, una nueva amenaza emerge del mar. El primero de abril, a eso de las 12.30 de la mañana, un maremoto en las costas de Alaska origina un gran tsunami. En pocos minutos haría su primer impacto en la isla aleutiana de Uminag, a unos 150 kilómetros del epicentro. Dentro del faro escocés de la isla, los hombres sintieron el estrenicimiento, pero no tenían idea de lo que se dirigía hacia ellos. Cuando la ola golpeó contra la isla, tenía más de 30 metros de altura. Después de ese suceso, el faro escocés había desaparecido y con él, sus operarios. El tsunami continuó su marcha por el sur hacia Hawái, a más de 600 kilómetros. Y al igual que en Alaska, aquí en Uminag no sospechaban nada. Su primer impacto en las islas fue engañoso. Algunas olas apenas alcanzaban 60 o 90 centímetros, insinuando a duras penas el pavoroso poder del sur. En el momento en que llegó a Coconut Island, en la bahía de Kino, el tsunami había comenzado a adquirir proporciones gigantescas. Arrasó con la isla cubriendo fácilmente las palmeras de 10 metros de altura. Alineadas en la bahía de Gilo, había docenas de casas. La familia de Capua Hewar vivía sobre un farallón aquí. Mi familia llegó tan cerca como pudo a la orilla del farallón, cuando vimos venir esa gigantesca ola, con sus 10 metros desde aquí hasta el océano. Tuvimos que retroceder porque el lugar donde estábamos parados, de repente se transformó en océano. El pánico cundió entre los residentes de la ciudad de Gilo. Cuando la primera ola hizo impacto, corrieron para salvar su vida. Muchos trataron en vano de dejar atrás el tsunami. Escuchamos ese horrible estruendo en Gilo y supimos que las edificaciones de la costa se estaban derrumbando. Hubo mucha confusión durante todo el día. Toda la ciudad estaba inundada y había heridos y desaparecidos. Vimos personas luchando en el océano y perros que trataban de llegar a la playa. Lo vimos, pero no pudimos hacer nada. La fuerza del agua era tal que no se podía desafiar. No había oportunidad. Uno se sentía impotente y se preguntaba si allí había algún conocido. Un fotógrafo observaba horrorizado mientras una ola daba alcance a un trabajador del buérez atrapado allí. En la siguiente escena tomada después de que la ola había pasado, el trabajador había desaparecido, arrastrado como muchos otros. Me acababa de levantar y había bajado a bañarme. Larry Nakagawa tenía 14 años cuando la ola arrasó con su hogar en Gilo. Después de bañarme la cara y cuando empezaba a cepillarme los dientes, escuché ese extraño sonido como de cascajo arrojado sobre el pavimento. Entonces mi hermano salió y dijo, parece que es una marejada. Es mejor que subamos al árbol. Entonces él me subió y luego hizo lo mismo con mi padre. Tanto él como mi padre estaban en la misma rama. Y debido a la forma de esta, mi hermano tenía que rodearlo con sus brazos para poder agarrarse del tronco. Creo que en ese momento fue cuando llegó la ola. Él creyó que si se aferraba a mi padre, la fuerza de la ola lo arrastraría. Y que si no se soltaba, se lo llevaría con él. Entonces lo soltó y se fue con la ola. Era muy deprimente entrar a la morgue. Cuando encontraban a alguien y lo identificaban, todos los cuerpos estaban cubiertos. Les colocaban una etiqueta en el dedo gordo del pie y los cubrían con una sábana. Y cuando la retiraban para efectuar el reconocimiento, se podía ver el terror en la expresión de sus rostros. Fue terrible la forma como murieron. Estaban aterrorizados, con los ojos y la boca abiertos. Tenían una expresión de horror. Era desagradable mirarlos. A 40 kilómetros al noroccidente de Gilo, la pequeña península llamada Lopahoehoe, ya se expuesta a la inmensa furia del tsunami. Los estudiantes estaban en el patio de recreo de la escuela de Lopahoehoe, esperando que comenzaran las clases. Entre ellos se encontraban Bunyi Fujimoto y sus dos hermanos. Ese día permanece latente en la memoria de Bunyi. Podía ver una pared de agua que venía del océano. Algo así como llenar una taza de café. Se va llenando y cuando se llega al borde, el líquido se derrama. Eso fue lo que sucedió aquí con esa pared acuosa. El muro no la detuvo. El agua lo golpeó. Se esparció por todas partes. Notamos que estábamos en problemas. Teníamos que correr. Y así lo hicimos. Cuando el agua comenzó a rebosarse, corrimos a un terreno más alto a mi izquierda, donde quedaba la escuela. Lo hicimos a tiempo. Otros niños, la mayoría de ellos estudiantes de esta área, no lo lograron. Mi hermano estaba aquí abajo y nunca lo encontramos. Siempre nos preguntamos qué hubiera llegado a hacer en su futuro. Solo tenía 14 años. Estaba en la plenitud de la vida. No se puede hacer nada al respecto. No se puede hacer otra cosa más que pensar y hablar de ello. El hermano de Bunji estaba entre las 25 personas que murieron en Lopakoekoe. La mayoría de ellos estudiantes y sus profesores. La mayoría de ellos estudiantes y sus profesores. Casi toda el área del frente de la bahía quedó destruida. Los establecimientos fueron arrancados de sus cimientos. Muchas de las estructuras eran de madera y se derrumbaron por completo. Las uniones de madera con las que estaba construida la vía férrea quedaron flotando en el agua y los rieles retorcidos como lazos. 159 personas murieron ese día. 96 solo en Gilo. Con el tiempo la ciudad sería reconstruida. Pero esta tragedia marcaría un punto crucial. Aquellos que vivían a la sombra de los tsunamis estaban determinados a prepararse mejor para la siguiente ola asesina. Apenas dos años después, en 1948, el gobierno de los Estados Unidos estableció el centro de advertencia para tsunamis del Pacífico en Honolulu. Hoy día el centro permanece en alerta las 24 horas del día coordinando los esfuerzos de docenas de países en las costas del Pacífico. Tratamos de dar la alerta lo más rápido posible y tenemos que recurrir a nuestras fuentes para averiguar dónde ocurrió y de qué magnitud es el terremoto. Y luego con esa información emitimos esta alerta a todos los participantes en el sistema de advertencia del Pacífico. Equipado con la más reciente tecnología de satélites, sensores sísmicos y una vasta red de monitores, el centro de advertencia puede rastrear cualquier terremoto de gran magnitud en el planeta y determinar si se originó o no un tsunami. Los científicos saben que un maremoto o una erupción volcánica, cualquier cosa que ocasione el deslizamiento súbito del suelo, puede desplazar grandes volúmenes de agua. Cuando esta perturbación alcanza la superficie, se origina una serie de olas. Pueden moverse a unos 900 kilómetros por hora. A diferencia de una ola normal causada por el viento o las mareas, la energía de un tsunami es distribuida igualmente hasta el fondo del océano. En aguas profundas, la superficie del agua escasamente produce oleaje. Pero cuando una ola tsunami se aproxima a tierra, el suelo marino se levanta, la energía se condensa y las olas pueden levantarse hasta 30 metros o más. Siempre existe la posibilidad de que mueran o vivan miles de personas. Depende de nuestra decisión. Aquí en las islas hawaianas, por ejemplo, cada cuántos años tenemos... Tenemos... ¡Qué interesante! Se está presentando un terremoto. Parece ser un pequeño terremoto local en la parte central de Alaska. El centro detecta dos o tres terremotos cada semana. La mayoría, a semejanza de este, no presenta amenaza de tsunami. Pero incluso si se emitiera una alerta de tsunami, no todos la tomarían en serio. Cuando pasamos de un tsunami a otro, las personas no tienen idea de lo que representan. Por eso es difícil para ellos considerarlos una amenaza. Primero que todo, hay que convencerlos de que existe tal cosa. Segundo, que puede causar destrucción. Incluso en Hawái, no obstante su trágica historia de tsunamis, las personas pueden olvidar las lecciones del pasado. En 1960, 12 años después de ser establecido el centro de advertencia, un terremoto masivo se originó en Chile generando un tsunami que se abrió paso a través del Pacífico. Hawái yace directamente en su camino. Al comenzar la noche del 22 de mayo, el centro de advertencia emite su pronóstico. Un tsunami golpeará a Gilo a eso de la medianoche. Pero pasó la medianoche y tan solo unas pequeñas olas llegaron a la costa. Muchos ignoraron la alerta y regresaron al centro de la ciudad en plena área de la bahía. Algunos hasta se reunieron en la pescadería Susan para ver llegar las olas. La pared de agua de 12 metros golpeó como una bomba. Una vez más, Gilo cae subyugada, con 30 millones de dólares en daños y 61 muertos. Esta ola cambiaría a Gilo para siempre. Hoy día, si observan el centro de Gilo, se ve la autopista a lo largo de la costa. Constituía la línea férrea antes de los tsunamis. También se ve una gran extensión de zonas verdes. Campos de fútbol y lugares donde las personas van de día de campo y juegan a la pelota. Todo eso estaba lleno de casas y establecimientos. Había mucha, mucha gente antes de los tsunamis. Si hoy van allí, podrán ver las viejas carreteras que se unen con caminos. Todos ellos no llevan a ninguna parte. Pensarán que tenemos una excelente planeación urbana aquí en Gilo para tener todas esas zonas verdes. Esa planeación se debe a la madre naturaleza y a las grandes pérdidas soportadas por la ciudad de Gilo. Ambas en términos de propiedades y pérdidas de vidas. Los tsunamis han sido acontecimientos extraños. No ha ocurrido uno solo con poder destructivo en todo el Pacífico en los últimos 30 años. Pero si miran las estadísticas de tsunamis ocurridos en el siglo pasado, hubo un promedio de un tsunami destructivo cada siete años. Según eso, se podría decir que hace mucho tiempo esperamos la visita del siguiente tsunami. Walter Dudley no es el único científico preocupado por el siguiente fenómeno. En la oficina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Seattle, el doctor Eddie Bernard está adelantando esfuerzos para advertir al público del peligro de los tsunamis. Indudablemente son asesinas. Si se examina la historia de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, en nuestro país han muerto más personas por causa de los tsunamis que por los terremotos. La mayoría de desastres naturales están bien localizados. Un terremoto, aunque puede tener una extensión de varios cientos de kilómetros, no afecta más allá de esa área. Pero si sumamos las dimensiones de las áreas que bordean las costas, están en el orden de 160.000 kilómetros. Por eso, un terremoto propiamente localizado puede afectar las líneas costeras a miles de kilómetros de distancia. En el Japón, sin embargo, la gran amenaza de tsunami viene de terremotos originados no a miles de kilómetros de distancia, sino mucho más cerca de casa. Este país insular yace sobre una de las regiones de mayor actividad sísmica de la Tierra. Los japoneses saben que la generosidad del mar con frecuencia hace juego con su furia. En 1896, un terremoto mar adentro envió olas de 30 metros de altura contra las aldeas situadas en la costa de San Riku. A la mañana siguiente, pescadores locales que regresaban a la playa quedaron atónitos. A unos cuantos kilómetros mar adentro, no se dieron cuenta que el tsunami había pasado por debajo de sus botes. Hallaron sus casas destruidas, sus familias diezmadas. Más de 22.000 personas se ahogaron. Cuatro décadas después, ocurrió de nuevo. 1.500 embarcaciones fueron arrastradas a tierra por una pared de agua y muchos de sus tripulantes se ahogaron. La ayuda del gobierno no tardó en llegar, pero pasará mucho tiempo antes de que esta agobiada región pueda ser restaurada en la Tierra del Sol Naciente. Los japoneses no desconocen los tsunamis. O las asesinas como las filmadas en la cinta del noticiero, visitan sus costas con alarmante regularidad. Pero incluso ellos pueden ser tomados por sorpresa. En 1993, un terremoto originado en la costa de la isla de Okuhiri generó la tsunami que tardaron menos de diez minutos en llegar a la playa. Era medianoche y muchos no tuvieron tiempo de evacuar el lugar. Uno de los afortunados es el camarógrafo de televisión Horace Nakamura, quien filmó su propio escape en video. Había una carretera recta desde nuestro hotel hasta las montañas. Pasamos por los cruces de caminos mientras conducíamos hacia las montañas. El conductor vio algo así como una ola blanca delante de su costado izquierdo. El desastre que vi desde la montaña fue como el de una película de guerra. La devastación me causó una fuerte impresión. El hecho de que todo el pueblo haya desaparecido es algo que no he olvidado. Cerca de 200 personas murieron esa noche en Okuhiri. En el extremo sur de la isla, donde existían cientos de casas, solo quedaron escombros. El doctor Eddie Bernard llegó a Okuhiri dos días después con un comando especial tsunami. Uno parecía como estar en el terreno donde explotó la bomba atómica. Era difícil de creer semejante destrucción. El poder de estas olas era más fuerte de lo que yo esperaba. No obstante, haber estado estudiando este fenómeno durante 25 años, nunca había visto el poder de un tsunami arrollador y de lo que era capaz de hacer. Solo basta mirar las estructuras hechas pedazos y toda la destrucción que causó para apreciar la magnitud de su fuerza. Mirar la fotografía de una niña que no era mucho mayor que mi hija en ese momento, me hizo pensar en el hecho de que la mayoría de personas que murieron en este incidente fueron niños y ancianos. Lo único que podíamos ver era lo que quedaba de sus vidas. Luego uno se daba cuenta de que estas 500 casas habían acabado con la vida de cientos de familias. Y por supuesto la muerte fue parte de ese proceso. Por eso se debía tener mucho respeto por lo que estábamos viendo. Aunque era importante científicamente, no queríamos irrespetar a las personas que habían muerto. Y eso me ayudó como investigador científico a comprender que la verdadera razón para estudiar a los tsunamis en términos de investigación era para salvar unas cuantas vidas. Y eso es lo más importante. Hoy día Okuhiri se recupera lentamente de su tragedia. La gente está reconstruyendo su casa y restableciendo su vida. Pero debido a que el espacio es algo crítico aquí, la mayor parte de las casas nuevas deben construirse donde estaban las antiguas, resultando igual de vulnerables al siguiente tsunami. Sin embargo, no hay lugar que posiblemente no pueda ser reconstruido. El devastado extremo sur de la isla probablemente permanecerá como una zona vacía, como un recordatorio de lo que fue tomado por el mar. A un poco más de 300 kilómetros al sur está otro pueblo que desde hace mucho tiempo ha sufrido los estragos de los tsunamis. En el siglo pasado, Taro vio como 3.000 de sus habitantes eran barridos. La gente de este pueblo ha aprendido a soportar el peso de la tragedia para vivir con la continua amenaza de un desastre. La última gran ola golpeó aquí en 1933. Dejó a Taro en ruinas y acabó casi con un cuarto de su población. Un año después, los sobrevivientes prepararon la defensa del pueblo. Construyeron un muro de contención para detener el mar la próxima vez que ocurriera el fenómeno. En la actualidad, el muro domina la ciudad. Es un muro de concreto reforzado de unos 11 metros de altura. En algunas partes tiene 25 metros de espesor. Para la gente de Taro, se ha convertido en una parte familiar y tranquilizante del paisaje. Durante el verano, el dique se calienta y no puedo dormir porque el calor se refleja lejos de él. En esos momentos me gustaría que no existiera el dique. Pero nunca olvido la razón de su existencia. Si no existiera el muro, no desearía vivir aquí. Taro también está protegida por su propio centro de advertencia de tsunamis. Además de la tecnología común de satélites, hay cámaras de video que permiten a los técnicos monitorear la bahía a las 24 horas del día, buscando cambios en los niveles del mar y esperándolo inevitable. Si las alarmas suenan, Taro está lista. Equipos especializados realizan simulacros en forma regular, cerrando el muro de seis puertas que da contra el mar. Cada una de las macizas puertas de acero debe ser cerrada herméticamente en menos de cuatro minutos. Nunca han sido probadas contra un tsunami. Ciertamente el dique le ofrece a los habitantes de Taro un grado de alivio, pero eso puede ser insuficiente. Sus 11 metros de altura deben detener a la mayoría de las olas. Pero el abominable tsunami de 1896 tenía olas de más de 30 metros de altura. No hay forma de saber cuán grande será el próximo. De regreso a Okuhiri, la isla arrasada por la ola, allí están construyendo su propio muro. Una vez terminado, rodeará aproximadamente un cuarto de la isla, suministrando por lo menos protección parcial contra el próximo tsunami. Pero los habitantes de Okuhiri no han puesto toda su fe en el concreto reforzado. En una ceremonia que se lleva a cabo todos los años en el mes de junio, se rinde homenaje a los muertos, incluyendo a los cientos de víctimas del tsunami, guardando sus memorias en las piedras. A medida que llega la noche, se enciende una fogata para que sirva como un faro, y guíe a casa a todos aquellos que se perdieron en las olas. Los faroles simbolizan las almas de las víctimas, que se liberan una vez más hacia el mar. Este es un acto de remembranza, y quizá una plegaria por la redención. La amenaza de los tsunamis no es tan distante como muchos de nosotros imaginamos. A medio mundo de distancia de los pueblos pesqueros del Japón, se encuentra la costa noroccidental de los Estados Unidos. Crescent City, en California, comparte una herencia trágica con Taro y Okuhiri. Los habitantes todavía recuerdan su encuentro con una ola mortal. 27 de marzo de 1964, viernes. Un violento terremoto originado en la costa de Alaska, genera un enorme tsunami. La costa pacífica de Norteamérica, desde Vancouver hasta San Diego, está en su camino. A las 11 de la noche, Bill Parker, jefe de la defensa civil de Crescent City, recibe un mensaje urgente. Mi primer contacto con un tsunami fue mediante un teletipo que llegó a nuestra oficina. Decía que existía la probabilidad de un tsunami e indicaba la hora estimada de su llegada en hora Zulu. No teníamos idea de lo que era un tsunami, ni siquiera cómo deletrearlo. Tampoco sabíamos cómo convertir la hora Zulu a la hora local, y estábamos desconcertados por lo que era la amenaza y lo que debíamos hacer. El 27 de marzo recibimos este teletipo donde se nos advertía que posiblemente se presentaría un tsunami en Crescent City. En verdad estábamos alarmados. Pero no todos en Crescent City lo estaban. Muchos estaban intrigados por la novedad y se dirigieron a la zona de los muelles para ver llegar las olas. Entre ellos estaba Ray Magnusson. Estacioné el auto en la entrada del muelle y me reuní con mi esposa. Comenzamos a caminar por la carretera. Mientras lo hacíamos podía escuchar un estrépito. Algunas personas decían, hey, miren, miren, está pasando sobre el rompeolas. Asumí que una marejada pasaba sobre el rompeolas, lo cual no era un asunto muy agradable de escuchar. Ya que no me encontraba muy por encima del nivel del mar. Esperé y observé. Y pronto pude ver cómo se aproximaba el agua. Había un café al lado derecho de la carretera con vista hacia el mar. De repente lo vi cruzar. Y pensé, es mejor que me vaya de aquí. Entonces di la vuelta y empecé a caminar. El agua venía tras de mí y me subía al auto. El nivel del agua aumentaba y como ustedes saben, los Volkswagen flotan. Bueno, por lo menos el nuestro comenzó a flotar. Se podían escuchar las explosiones en la ciudad. Cuando todo comenzó a destruirse, un gran pedazo de madera se detuvo frente del auto y hacía las veces de una escollera. Y el auto seguía flotando. El agua desapareció y nos marchamos. No teníamos idea de la magnitud de los daños. Estábamos atónitos. Cuando miramos alrededor no podíamos creerlo. Entregue un reporte al director del Servicio de Emergencias del Estado de California. Él preparaba un informe para el gobernador. Y le dije que creía que Crescent City había desaparecido. El balance final, 11 personas muertas. Más de 7 millones de dólares en daños. Y ahora todos lo sabían. Un tsunami puede ocurrir en cualquier parte. No solo a lo lejos, sino también en casa. Tres décadas después, los habitantes de Crescent City están mejor preparados. Pero a diferencia de los japoneses, no tienen muros. No tienen sistema computarizado de advertencia. No tienen cámaras de video para vigilar las costas. Si un tsunami llegara aquí mañana, esta ciudad podría ser arrasada de nuevo. ¿Fue el desastre de Crescent City un evento único? ¿O podría otro tsunami azotar la costa del Pacífico Noroccidental? Las olas gigantes forman parte de las leyendas de varias tribus indígenas de América que vivían a lo largo de estas costas. El pueblo Tolowa menciona dicho acontecimiento. La abuela les dijo a los dos niños que se fueran tan pronto como pudieran. Corrieron lo más rápido posible. Río arriba. Lejos de la bahía. A mitad del camino miraron hacia atrás. Podían ver el agua venir. Podían escuchar los gritos de las personas. Podían escuchar cómo se elevaban y desaparecían los gritos. Cuando llegaron a la cima de la montaña, el niño hizo una hoguera y se sentaron alrededor. Cuando salió el sol, todo había desaparecido. Regresaron donde estaba su casa. No había nada allí. Todo fue arrasado. Es solo una leyenda, pero puede estar basada en una terrible realidad. Mar adentro y varios miles de metros en lo profundo, yace la zona de subducción de Cascadia. Es una grieta de 1.450 kilómetros de extensión sobre la corteza de la tierra, capaz de producir fuertes terremotos. Un tsunami producido aquí puede alcanzar la costa en menos de 20 minutos. Cerca de la desembocadura del río Copalis, al sur de Washington, el geólogo Brian Adwarer busca evidencia de dicho evento. Evidencia que correspondería a alguna de esas antiguas leyendas. El primer indicio de una catástrofe es un bosquecillo triste llamado el Fantasma del Bosque. Estos árboles florecían hace unos tres siglos, cuando un terremoto hizo que las riberas de los ríos se hundieran. Y lo que antes era un terreno alto, se convirtió en una ciénaga salada, envenenándolos. El mismo terremoto casi origina un tsunami aquí. Adwarer cree que ha encontrado más pistas en la ribera del río. Señales reveladoras incrustadas en la tierra indican por sí solas que esta región fue con seguridad inundada por un tsunami. Aquí hay un gran pedazo de madera quemado, supongo que de una hoguera. Tal vez encontremos señales de ella aquí. Aquí tenemos una torta de tres capas. Regresamos en el pasado 300 años, o tal vez un poco más, a una época en que este lugar era un bosque. Había vetos de sitka, cedro rojo del occidente e indígenas que cocinaban usando piedras como esta. La capa marrón registra un lugar de campamento y el suelo del bosque. La capa gris representa el tsunami generado por un terremoto hace 300 años. El tsunami llega a montón a la arena sobre el campamento. Luego el lodo se acumula encima del depósito formado por el fenómeno debido a que la tierra se ha hundido durante el terremoto. Pero esta no fue la única ola grande que golpeó la costa de Washington. Adwarer y otros científicos han encontrado más evidencia de terremotos y tsunamis ocurridos en el pasado. Ocurrió un tsunami hace unos mil años. Un Paget Sound fue provocado por un terremoto de tanta intensidad como el Cope, en una falla que pasa justo debajo del centro de la ciudad de Seattle. Durante el terremoto la tierra se levantó seis metros. El suelo de Paget Sound quizá también lo hizo. Si el suelo se levanta, la superficie de Paget Sound también lo hace. Temporalmente tiene seis metros más de altura de la que debería tener. La gravedad hizo lo suyo y se creó una gran ola. Y podría ocurrir de nuevo. Los científicos creen que existe una posibilidad entre diez de que un tsunami azote el Pacífico noroccidental en los próximos 50 años. Aquí en Washington hay muchos lugares donde las autoridades oficiales todavía no han informado bien a sus habitantes sobre lo que deben hacer en caso de que ocurra un tsunami. Aún no han colocado los avisos de advertencia que uno ve en Oregon hoy día y que indican la dirección que se debe tomar. Es algo que tenemos presente todos los días que pasamos por donde ellos. Se ven en las orillas de las carreteras en Carolina del Norte, ruta para evacuación en caso de huracanes. Este tipo de avisos debe estar arriba en la costa para que en caso de que ocurra uno de estos tsunamis la gente diga, recuerdo ese aviso. Decía, suba por esa carretera. Y debería estar en lo alto, bien arriba, para tener la oportunidad de sobrevivir a los efectos de un tsunami. Brian Adworth no está tratando de asustar a la gente, solo espera crear una conciencia pública. Y el mensaje finalmente está dando resultado. Las autoridades gubernamentales han comenzado a desarrollar nuevas estrategias para salvar vidas cuando llegue el próximo tsunami. Recientemente el estado de Oregon ha dibujado una línea estableciendo una zona de inundación de 500 kilómetros a lo largo de su costa. Debido al riesgo, no se pueden construir nuevas escuelas u hospitales cerca de la playa sin un permiso especial. Una ciudad que se encuentra dentro de esta zona es Cannon Beach. Es un pequeño y tranquilo lugar apto para ir de vacaciones, cuya población aumenta hasta 20.000 en el verano. Cannon Beach está mejor preparada para un tsunami que muchas otras ciudades, realizando pruebas en forma regular de su sistema de advertencia. Atención, atención. Pero no quieren asustar a los residentes ni a los turistas. Por eso la estridente sirena fue reemplazada por algo un poco más armónico. Los habitantes de Cannon Beach conservan su sentido del humor, pero toman muy en serio a los tsunamis. Saben que tienen mucho que perder, especialmente aquí en la escuela elemental Cannon Beach, a unos 150 metros del océano. Le agregaremos re al comienzo de la palabra. Entonces, ¿cómo quedaría la nueva palabra si le agregas re, Brian B? Recobrar. Muy bien. ¿Y cómo lo deletreas, Nathan? R-E-C-O-B-R-A-R. Bien. Estos niños conocen bien la amenaza que representa el tsunami y saben qué hacer cuando suelen nadar. Salgamos con calma. R-E-C-O-B-R-A-R. 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 R-E-C-O-B-R. 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 Son aproximadamente 50. Niños, esta vez lo hicieron en 13 minutos y 30 segundos. ¡Muy bien! Se apuraron para llegar aquí. Vi cómo se animaban unos a otros. No solo se concentraron en seguir el camino indicado y seguro, sino que también se animaron durante todo el trayecto. En verdad, aprecio mucho lo que hicieron. ¡Buen trabajo! ¡Apláudanse! ¡Fantástico! Se está planeando cambiar de lugar la escuela, pero hasta entonces, el simulacro de evacuación continuará. Es la única forma de prevenir una catástrofe. El último tsunami golpeó Cannon Beach hace 30 años. Y en el campo de juego de la escuela existe una clara evidencia de su poder. Las barras del columpio sufrieron averías causadas por árboles desarraigados y lanzados por las olas. Afortunadamente, ese tsunami golpeó durante la noche cuando no había nadie en la escuela. El próximo puede ocurrir en cualquier momento. Cannon Beach está muy bien informada de los riesgos del tsunami, pero hay otras ciudades en peligro a lo largo de la costa del Pacífico, y muchas de ellas no están preparadas. En el estado de Washington hay una zona de recreación llamada Long Beach. Es una extensión baja de arena, y durante los meses de verano se reúnen entre 40 o 50 mil personas para realizar sus actividades recreacionales. Dicha zona podría convertirse en el epicentro de una gran tragedia porque el lugar solo tiene una salida. Sería el escenario adecuado para una película de horror. Probablemente no podría ser evacuada a tiempo y cualquier cosa que no sea concreto, reforzado, sería destruida. Los escombros flotantes serían como leños que causarían más daños, ya que formarían parte de la marejada. Los automóviles se convertirían en objetos voladores y serían arrastrados por todas partes. Durante el proceso de avance y retroceso, la ola removería el terreno y dejaría a su paso una capa de 15 o 20 centímetros de arena. Y cuando todo hubiese acabado, solo quedaría una playa plana y arenosa sin señal alguna de actividad humana. Los sistemas de advertencia y procedimientos de evacuación están bien establecidos aquí en Hawái, pero solo serán efectivos si las personas creen en ellos. Abandonen el área. Este es un aviso de alerta de tsunami de la defensa civil. En estos momentos se les aconseja permanecer en sus hogares hasta un nuevo aviso. Las carreteras que salen de Waikiki están cerradas. En 1994 se emitió una advertencia de tsunami y las playas se evacuaron en todas las islas. 300.000 personas respondieron, pero esta advertencia pudo haber causado más daño que beneficio. Bueno, en 1994 hubo un terremoto a noroccidente del Océano Pacífico. Fue lo suficientemente fuerte como para generar un tsunami en todo el Pacífico. Los primeros indicios dicen que había un aumento significante del agua en las estaciones de marea cercanas al terremoto. Entonces el Centro de Advertencia para Tsunamis del Pacífico declaró una emergencia. Podían predecir con exactitud la hora de llegada de las olas, pero no cuán grandes serían estas. Cuando ocurren los tsunamis tan raros como son y con poco presupuesto disponible para la investigación, todavía no sabemos cómo predecir cuán grandes serán las olas. En Hawái llegan a la costa con una altura de 15 metros e infortunadamente la mayoría de personas lo interpretan como una falsa alarma, cuando de hecho es solo nuestra falta de entendimiento. Podría ser un tsunami potencialmente devastador. El problema de tanta advertencia es que el público se vuelve indiferente a la alarma. Dicen, es tan solo otra falsa alarma, pero eso no nos molesta. Y lo más desagradable de esto es que se familiarizan tanto con estas advertencias que no tienen nada de extraño que vayan a la playa para ver de qué se trata. Por eso creo que nos incumbe a nosotros como científicos el tratar de encontrar una forma más segura de predecir los efectos de estas olas. Hoy finalmente existe la tecnología para hacerlo. En una botega del gobierno cerca de las oficinas del Dr. Barnard se puede ver el futuro de la predicción de tsunamis. Una boya de 6 metros que tiene acoplados avanzados sensores de olas podría poner fin a las falsas alarmas y ayudar a salvar vidas. Anclada en medio del océano como parte de una red a lo ancho de todo el Pacífico el sistema hará posible predecir la altura de las olas tsunami así como también cuándo y dónde golpearán. Calibradores submarinos tomarán la medida exacta de cada ola que pase y transmitirán los datos de la boya flotante. Un satélite completará el enlace con el centro de advertencia para tsunamis. El nuevo sistema podrá eliminar las falsas alarmas y hará que el público adquiera confianza en él. Pero hay cierta clase de tsunamis que pueden golpear repentinamente y con tanta fuerza que incluso el sistema más sofisticado sería incapaz de lanzar una advertencia. Aquí en las islas hawaianas, donde todo el terreno es de origen volcánico, las islas se alzaron desde el suelo marino y luego poco a poco los lados comenzaron a deslizarse hacia el suelo del océano. Han creado magníficos riscos a lo largo de las orillas de todas las islas en la cadena. Pero cuando esos pedazos de las islas se deslizaron hacia el suelo del océano Pacífico como grandes derrumbes y escombros flotantes, tuvieron el potencial para generar gigantescos tsunamis destructivos. Y existe evidencia de que ellos han creado olas de unos 300 metros de altura en algunas de las islas en el pasado. Estas aplastantes olas pueden ser parte del futuro de Hawái, como también de su pasado. Aquí en la gran isla se está abriendo una enorme grieta. Tiene 90 kilómetros de extensión y se agranda cada vez más todos los años. Algunos científicos creen que está separando gradualmente los lados de la isla. La inmensa grieta es una de estas zonas de falla. En una época pudo haber tenido magma, pero ahora probablemente sirve más como una articulación en donde una parte de la isla está comenzando a deslizarse y tal vez algún día desaparezca en el océano. Un tsunami de 300 metros sería catastrófico en la costa de Hawái. Pero un tsunami gigantesco podría ocurrir en cualquier parte, incluso sin terremotos, volcanes o derrumbes. Pocos científicos están comenzando a examinar otra posible causa, extremadamente remota, pero aterradora. Recientemente los efectos del impacto de un meteoro han sido estudiados. Dependiendo del tamaño de éste, se pueden tener algunas olas bastante destructivas generadas por su impacto contra el océano. Se puede tener una ola de cientos de metros de altura. Probablemente nadie está preparado para esta sorpresa. Un gigantesco tsunami generado por un meteoro solo puede ocurrir una vez cada miles de años. Pero no se requiere de un gran tsunami para devastar una comunidad. En el Memorial Park, cerca de Hill, donde una vez existió la escuela de Lopajuekoe, los estudiantes se reúnen con los sobrevivientes en el cincuentenario de la tragedia. La escuela de domicilio es un gran tsunami para su Pegasio. La ceremonia de Taddecircu alignment La gente me pregunta, ¿tendremos otro tsunami? Y le digo, no, no se trata de saber si tendremos otro, sino de cuándo azotará el próximo. Porque definitivamente habrá otro. Puede que no sea este año, ni el siguiente, o ni siquiera en esta década. Sin embargo, podría ocurrir mañana. En Hawái saben lo que puede ocasionar un tsunami. El resto de nosotros serán sabios en escuchar sus notas y aprender de su experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!